Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Ya estamos listos, lo que pasa es que no tenemos misión ahora porque a este hombre hay que decirle otra cosa y no estoy yo muy por la voz, pero ¿dónde está? Dios te. R-20, vamos a dar una vuelta. Míralo, que se queda a distancia, no quiere saber nada de nosotros. De hecho está todo bugueado. Está como tieso, se lo mueve las patitas de atrás, no las de adelante. Mira, 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 mira. Sigue bugueadísimo. Sigue bugueadísimo. ¿Qué respondes? ¿Te convertirás en el líder que la Commonwealth necesita? ¿Reconstruirás los Minutemen? No. Yo no voy a salvaros. Tengo problemas de los que ocupar. Que te ven, tío. Qué pesado eres con eso. Es parte de los problemas de otros cuando todavía no has conseguido resolver los tuyos. Pero espero que algún día cambies de opinión ni aceptes mi propuesta. Perro, quiero coger, quiero coger la carne de este bicho. Quita de mí, tío. Venga, a ver si podemos cocinar algo y nos vamos corriendo. Vamos a dar un rodeo porque hay unos perros por ahí. Los perros no me hace mucha gracia solear con ellos en ningún juego. Porque normalmente, por norma, los perros son bastante cabroncitos. Hola, señor. El tío. Has hecho un Norris. No, no, no. No pasa nada. Soy buena gente. No busco problemas. Lo que tú digas. Pero te advierto que vamos armados. Así que no intentes nada. Mira, la vida en la granja no es fácil. Nos tiramos todo el día en el campo. Y tenemos que ir a la granja. Tendremos que andarnos con mucho ojo. ¿Qué productos cultiváis aquí? Sobre todo multipapas, pero hemos empezado con los melones. Blake Abernathy, ¿acabas de llegar a la Commonwealth? Sí y no. Es una larga historia. Sea como sea, está bien ver caras nuevas. ¿Y tú? ¿Te has planteado trabajar en el campo? No sé. Nunca me lo había planteado. Joder, ni yo. Es algo que he heredado. Permíteme un consejo. Si montas una granja, prepárate a enfrentarte con los saqueadores. ¿Por qué esforzarse tanto cuando te lo puedes llevar a punta de pistola? ¿Saqueadores? El nombre es elocuente. No tienes ni idea. El nombre solo es la punta del iceberg. Van muy bien armados, cogen lo que quieren y matan a quien se interpone. La última vez que nos atacaron los saqueadores, mi hija Mary les plantó cara. Ahora está enterrada en la parte de atrás. Solo tenía 21 años. Y la mataron sin pensárselo dos veces. Por eso necesitamos a los Minutemen. Y cuanto antes, mejor. No hay nada peor que perder a un hijo. Créeme, lo sé bien. Siento mucho que me digas eso. No tengo mucho que ofrecer, pero... Los saqueadores que mataron a Mary se llevaron su medallón. Ha pertenecido a la familia de Connie durante generaciones. Si pudieras recuperarlo, significaría mucho. Venga. ¿Sabes de dónde vienen? Sí, con bastante certeza. Uno de ellos mencionó a Olivia mientras estaban aquí. Diría que están escondidos en el antiguo puesto de la USAF. Devolviendo el favor. Vamos para allá. En... Comercial, pero este señor no tendrá gran cosa, ¿no? ¿Señor Abernazzi? Si tuviera que elegir un sitio, diría que la estación de satélites al noreste. Al menos fue hacia donde se dirigían cuando se fueron. Buena suerte con los saqueadores. Pero, ¿no comerte conmigo? Pues no está por el agua. Hay que hacer el favor. ¿Dónde es? Para allá. ¿Dónde están los saqueadores esos? Hay que buscar el punto desde el que nos podemos acercar con mínimo de garantías. ¿Vertibet? ¿Versi, perdí? ¿Versi, perdí? ¿Hay luz? ¿Hay luz? Sí, ¿verdad? ¿Hacemos la misión y luego pillamos eso si nos sobra espacio? ¿No queréis? ¿No queréis? o no tenemos un rifle de francotirador el que tenemos es manillo tenemos uno pero bastante pocho armas este esto no vale para nada vamos a acercar en sigilo y nos vamos eliminando una vez estemos cerca ni problema con el batz acabamos rápido podemos llegar hasta este punto no tío no no te va a funcionar lo robo todo trabajo para armaduras perro pero que estás haciendo yo estoy en una puerta y tú la abres eres tontísimo te encargas tú destrozado pero destrozado poca broma trópido bicho lo que viene con una bomba pero olvídate el cachondeo está aquí abajo trampas me queda muy desactivado loco Gracias. La haría espalda, en breve. La seguridad es fuerte. No podemos hacer mucho. Tu perro, haz algo. Alguna cosa de perro. Te voy a molestar por ahí o algo. Coplete. Limpiador Abraxon. Pero no me mires, pero vete por ahí. La puerta requiere un terminal que debe de ser este. Eso o la llave. No es muy alto porcentaje, pero bueno. Está todavía así. Solo los putos cobardes se esconden. No, cabecita. 95. Perro de presa. Claro. No es el primero, pero va a ser el último. Eso ya te lo adelanto. Las piernas están rotísimas. Muchísimos. Medicinas. Medicinas. ¿Puedo beber? ¿No? ¿No? ¿No puedo beber? ¿Puedo beber? ¿Puedo beber? ¿Puedo beber? ¿Puedo beber? Perro, por favor. Por favor. No se molesta. ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? La botella de licor. ¿Está vacía la botellada? Por aquí parece que hay loot. No lo hay. ¿Eso de ahí qué es? Pinta americana. Perro, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Dónde está el que hay que matar? Núcleo de fusión Que me lo llevo de gratis No era mi intención Pero bueno, ya que me ha visto No menos Libro sin entregar Para mí ¿Dónde está lo que tengo que buscar? Está más para allá Soporte para matraces Perro Está de aluminio Osito de peluche Yo llevo todas esas Que luego son componentes Que nos hacen falta Munición Casco del ejército Por aquí nada Nada Hacete cigarrillos Calla la boca un segundo Oigo algo Sí, sí, sí Oigo algo Dice No te va a dar tiempo De escuchar mucho más Con eso no contaba No contaba Que hubiese un tío ahí Como una Gatling Ahí no puede fallar Bien reventada Retreadora Y otra actuando De vagabundo A mí también Todo para mí Libro sin entregar También para mí Esto es de este, ¿no? Perro, ¿cómo lo llevas? Yo creo que esto está ya Iniquitado Creo, ¿eh? He salido de la tercera Un guchillo de mesa Esto es nada ¿Qué es lo que se estábado? Plata de aluminio Martillo buscamos está ahí creo que reventar un par de veces para poder completar esto porque es duro no nice y en ese sitio para el loot el loot bueno estar ahí escondido yo creo que sí creo que tiene estar el lugar ahí porque no hemos encontrado el baúl ese con con la chicha con tono bueno tiene un sitio que nos falta por mirar ese perro que está liando ya pues estamos un guardado rápido y para allá que nos vamos ouch ah que esquilloso esto hola que se ha liado ¿Esto es para mí? Fuera. Fuera. ¿Te encargas de alguna? ¿Haces algo? Para ayudar un poco. No ha ayudado mucho, ¿no? Se ha cerrado porque está infectado de mutarachas. Aunque con la metralladora que llevaba la jefa de los saqueadores, no tenía ningún problema en haber limpio el sitio. Bien. ¿Ena? 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 ¿Eso no está muy bien? ¿No está el baúl con el loot? Lilo. ¡Madre te anda, bicho! El perro anda que ayuda. Lo vas a tirar por un saqueador y lo revienta. Como que hay mutarachas de estas y las ignora el tío. Lata sin óxido. Casco del ejército. Señor, no tiene algo más. Ropa del ejército para mí, así de buen rollo. Un puro. El periódico última edición. Pues no hay... No hay caja de luz volona. Igual está en otro lado. Pero es raro que no esté aquí. Porque el jefe estaba aquí. Que raro. Y en la parte de arriba. La habitación que no pudimos entrar. Probablemente esté allí. Son terminales rotos. Perro. Vamos a mirar la zona de arriba. Estoy dando mucha mierda. Y ya hemos cumplido. Vamos a mirar esta parte. A ver si podemos entrar aquí. Lo has desbloqueado. Este sitio. Ya... Tenemos la ya. Con un terminal. Vale. Aquí está lo bueno. Una bomba. Mini bomba. Pasteritos. Nunca colas. Cafetina. Dame, dame. Oh, y el baúl del ejército. Grande. Difícilmente. Grandes cigarrillos. Enero no lleva nada. Así que le podemos petar ahí. Que lleve de tojo. Aquí nos hace falta. Mejor. que tienes por aquí que te de cigarrillos munición, munición cosas interesantes, cosas interesantes y esto lo podemos abrir también o que? desbloqueo principiante principiante un poquito más se rompió mucho dinero, munición, táctico, material endurecido interesante y esto? y esto que me lo dejo aquí? munición contra un molotov y un rifle por favor no pues ya nos podemos ir más o menos seguimos mirando un poquitín y encontramos luz por todos lados vamos antes de que nos sobrecarguemos que tenemos que estar ya cerca del límite cerquita, cerquita aquí es devastador vamos a hacer un viaje rápido desde aquí vamos a hacer un viaje rápido desde aquí hay que salir de aquí perro si coges el arma esta algo con ese arma curioso en el momento que se olviden de nosotros y en cuanto se olviden nos vamos a correr shhh escucho calla cuando aparezcas te mandaré siguen buscando están aquí ahora hay que acabar con ellos ni se entera eh jajaja jajaja reventada ahora si perro lleva algo tu anda duendo tenemos que quitarnos dos dos de peso mira esto lleva otro más y ahora si viaje rápido a la granja del a ver a ver a ver ah tormenta radiactiva o tormenta normal mira este que feliz sí he recuperado el medallón en serio es una gran noticia con y se va a quedar sin palabras seguro que te hará un descuento después de lo que has hecho si puedes usar nuestro dinero es lo mínimo que podemos hacer claro que sí puedo comercial con alguien entonces vamos a cambiar cosas claro me sabe mal pero te voy a robar que lo sepas y no había un personaje de este asentamiento que era que era comerciante o era el mismo podemos cambiar unas cosas claro no tiene nada este hombre un tieso de cuidado pues yo estaba en que había uno de ellos con lo que se podía comerciar uno de los de los NPC de aquí no sé por qué tenía eso en la cabeza con weave en línea con quien pueda comerciar la tt la tt lucia tenemos robo o le no hay nadie con quien podamos comerciar bueno pues nos vamos